Dos especies separadas por diferentes objetivos, uno buscar y crear vida, el otro robarla para manipularla y destruirla, una atrapada bajo toneladas, otra escondida para no quedar abrasada. Aún está por nacer la que será vuestra guía, el hallazgo de un anciano aparentemente perturbado anunciador de esta profecía y el descubrimiento de un refugio capaz de viajar a diferentes partes de un planeta devastado. ¡Gracias!